Estamos a un día del comienzo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que será el mayor evento deportivo del año. Estos son los primeros Juegos Olímpicos que se celebrarán en un país sudamericano y se espera la participación de 10.500 atletas. La audiencia que atraerá será espectacular, como suele requerir un evento de estas características. Además, como novedad para estos Juegos, el abanico de aplicaciones para seguirlo se ha ampliado considerablemente. Antes de empezar con este recopilatorio, no podemos olvidar que Google ha presentado una serie de novedades para mejorar su cobertura de la cita olímpica. Su buscador, la plataforma YouTube y Google Maps buscan convertirse durante estas semanas en referentes para todos los amantes del deporte. Río 2016 es la aplicación oficial de los Juegos. Los usuarios podrán ver toda la información sobre el calendario de la competición, los deportes olímpicos y paralímpicos, sedes y datos y resultados en tiempo real de todos los deportes. Por su parte, la aplicación de mensajería Snapchat ha llegado a un acuerdo con la firma Conkash, dueña del grupo televisivo NBC, para retransmitir a través de un canal especial todo lo que ocurra durante los Juegos. Periscope y Merkat, en cambio, parece que no serán bienvenidas en los Juegos. A mediados de abrir el COI, prohibió el uso de estas herramientas que transmiten vídeo en streaming dentro de las instalaciones olímpicas. De esta manera Twitter y Facebook, con ciertos límites, se convertirán como es habitual en las redes sociales que llevarán casi todo el peso del evento. Como última novedad nos encontramos con Guardianes de la Salud, una aplicación gratuita para dispositivos móviles y navegadores de Internet disponible en siete idiomas que pretende ayudar a los visitantes a detectar los síntomas del virus del Zika.